Muy contento, muy contento por esta segunda edición que va a hacer el Alixco, así que muy ansioso ya para jugar el primer partido. Sí, como tú bien lo dices, el primer torneo del Alixco fue internacional, fue con Atlético de San Luis, ahora vistiendo la camiseta del Atlas FC, así que muy contento, muy contento de este segundo resto de este torneo, importante también, tengo una espinita, así que tengo muchas ganas de jugarlo nuevamente. No, la verdad que el gol que le marqué al Red Bull fue el gol que más recuerdo tengo, obviamente, porque estaba ayudando en el equipo en ese momento a clasificar, no se pudo, pero es el recuerdo que tengo más fresco. Sí, he visto la MLS, he visto los dos equipos, Real Salei como el de Houston, son equipos muy fuertes, Real Salei tiene una ofensía muy fuerte, bastante, así que sabemos que los dos partidos van a ser muy claves, siempre el primero que lo vamos a tener contra Houston es muy importante, pero yo creo que los dos partidos con tres puntos te puedes clasificar igualmente, así que los dos partidos son partidos complicados y lo importante, como tú bien lo dices, la idea es clasificar y ir paso a paso. Hola fiel de Estados Unidos y Canadá, soy John Murillo, quiero invitarlos a todos ustedes en esta segunda edición de la Alixco para que nos apoyes allá en este torneo internacional. Gracias por ver el video.